Dada la verticalidad de la subida durante las últimas sesiones, del 18% desde principios de año, lo lógico es asistir a una recogida de beneficios, una pausa en el camino o fase de reacción. Como zona de soporte, aunque por el momento algo lejana, en este momento nos encontramos con el nivel de los 1,70-1,72€ ante resistencia, lo que quiere decir que en teoría una caída hasta ahí se podría interpretar como algo normal e incluso como una nueva ocasión para abrir largos en el título. Y como zona de resistencia tenemos los 1,95€. La superación de esta en velas semanales y con holgura sería la antesala de un impulso alcista con objetivos de máximos de 2014-2015, esto es, la zona de los 2,20€.